¿Cómo es que los datos fortalecen a los padres de familia? Cuando los padres y sus familias cuentan con la información adecuada para tomar decisiones, los alumnos prosperan. Pero en muchos casos, la única información que reciben los padres sobre la educación de sus hijos es la que se transmite en la boleta de calificaciones y, de vez en cuando, en las reuniones entre padres y maestros. Si bien esta información es valiosa, las familias necesitan más. El trayecto educativo de cada alumno es único y los datos constituyen una herramienta muy potente para informar a las familias, iluminar caminos para los alumnos y construir confianza entre los padres y los docentes que trabajan con sus hijos. Veamos cómo los datos pueden fortalecer a los padres a lo largo de la educación de sus hijos. Ana y Marco son los padres de María. Gracias a un tablero seguro de datos, pueden acceder fácilmente a información sobre el trayecto educativo de María a través de los años y entre distintas escuelas. El tablero permite que Ana y Marco vean la misma información que tienen los docentes de María, lo que permite unificar criterios a medida que María va avanzando en sus estudios. Esta información será el punto de partida para las conversaciones que se van realizando entre María, sus padres y sus maestros, con el fin de garantizar que ella va en buen camino para cumplir sus metas. El tablero de datos ayuda a identificar posibles obstáculos en los avances de María mientras aún queda tiempo para corregir su camino. Por ejemplo, supongamos que María sufre un problema de salud que a veces la ha obligado a ausentarse de la escuela. Se configura el tablero para avisar a sus padres y sus maestros si las ausencias de María indican un patrón de riesgo de que no apruebe el año. María es amante de los videojuegos y aspira a ser programadora informática. Siempre le ha ido bien en matemáticas, pero Marco y Ana buscan recursos adicionales que ayuden a su hija a lograr sus metas profesionales. A raíz de las calificaciones de María y los resultados en sus exámenes, Ana y Marco encuentran aplicaciones de matemáticas y videos didácticos sobre la programación que están aprobados por el distrito escolar y que María puede usar en casa, con acceso protegido, para seguir el camino hacia el éxito. Ana y Marco optan por divulgar a los maestros de María los datos derivados de las aplicaciones para brindarles un cuadro más completo de las capacidades de María en matemáticas. Marco y Ana notan que los resultados que ha obtenido María en los exámenes estatales de los últimos años no están a la altura de sus calificaciones y exámenes parciales. Hablan con los maestros de María para entender las posibles causas y preguntar cómo el personal docente piensa atender esta brecha en el año escolar en curso. María tiene opciones en cuanto a la escuela secundaria en que estudiará el próximo año. La familia compara las escuelas usando datos públicos disponibles en Internet para escoger la que más se ajuste a las necesidades y las metas de María. Cualquiera que sea la escuela en que estudie María, su tablero continuará mostrando sus avances desde la primaria hasta la actualidad. Los datos, cuando se emplean para el bien de los alumnos, dan a la familia un cuadro claro y completo del aprendizaje de sus hijos. La familia se sentirá segura de entender bien cómo van sus hijos y cómo tienen que mejorar. Los datos ayudan a iniciar las conversaciones que tienen que realizarse, no las sustituyen. De esta manera, los padres y las familias hacen conexiones que van señalando un camino personal hacia el éxito. Y es así como los datos fortalecen a los padres de familia.